Hola gente de YouTube, mi nombre es Ronald González y bienvenidos a un nuevo videotutorial. Hoy vamos a hablar algo que es muy importante y es las rutinas que podemos hacer para calentar los dedos o para lograr independencia en el movimiento de la mano izquierda. ¿A qué me refiero? A las famosas arañitas. Bueno, así las llamamos aquí. ¿Qué es una arañita? Es un ejercicio cromático, entre comillas, donde usamos los cuatro dedos haciendo una secuencia sobre cada cuerda. La que primero aprendemos es colocar un dedo sobre cada traste, puede ser los cuatro primeros trastes o en cualquier posición de la guitarra, y tocar dedo uno, dos, tres y cuatro. Estos son los nombres de los dedos de la mano izquierda. Entonces vamos a hacer algo así. Dice que la cromática, entre comillas, porque el cambio de cuerda, el movimiento melódico deja ser cromático. Ahí hacemos algunos saltos entre cambio y cambio de la cuerda. Entonces eso le quita como la secuencia 100% cromática. Pero básicamente este es un ejercicio que nos ayuda a mover todos los dedos y lograr tener mayor habilidad. Entonces la idea es, pues lo que nos pasa muchas veces es que solo terminamos haciendo ese y el de bajada. Y entonces se torna aburrido el ejercicio porque cuando solo hacemos dos movimientos, pues evidentemente lo que es repetitivo en algún punto cansa. La idea es que logremos empezar a hacer variaciones, pero variaciones basadas más en los nombres de los dedos que pensarlo en la guitarra como tal. Esto lo llamamos permutaciones en cuanto a una secuencia. Una permutación es sinónimo de variación, para que no nos compliquemos. Entonces los dedos son 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 dígitos. Estos 4 dígitos tienen mil combinaciones. Bueno, ahí sí los matemáticos sabrán. No sé cuántas en realidad son. Pero tenemos muchísimas combinaciones. Y si cogemos una hojita de papel y empezamos a combinar 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 1, y así sucesivamente, pues vamos a tener muchísimas secuencias. Yo voy a dar algunos ejemplos. Los tengo aquí escritos. Entonces, bueno, tenemos el básico como para repetirlo. Y es 1, 2, 3, 4. Dedo 1, 2, 3, 4. Y lo vamos a hacer siempre con un beat. Y siempre vamos a tener clara la figura que vamos a hacer. Si este fuese mi beat. Y digo voy a hacer semicorcheas a esa velocidad, sonaría algo así. De bajada sería. Si digo lo voy a hacer en corcheas. Si digo lo voy a hacer en corcheas. Entonces, así logramos tener claro que figura rímica vamos a usar. Entonces, bueno, la primera secuencia puede ser esta. Usar dedo 2, 4, 1, 3. Entonces, 2, 4, 1, 3. En cada una de las cuerdas. Lo voy a hacer en corcheas. 1, 2, 3, 4. Lo mismo de bajada. Listo. Luego lo vamos a practicar de pronto en semicorcheas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Podemos decir voy a trabajar dedo 1, dedo 4, dedo 2, dedo 3. Entonces, 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. En cada cuerda. Vamos a escucharlo en corcheas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bajamos. Otra opción más. Entonces, aquí estamos trabajando la combinación entre el dedo 1 y el 4. Entonces, vamos haciendo saltos. Hagamos una más. Vamos a intentar hacer 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. En cada una de las cuerdas. Sonaría así. En corcheas. 1, 2, 3, 4. De bajada. En semicochas. Para escuchar a ver qué tal va. De bajada. Listo. Ahora, podríamos hacer secuencias, no solo de 4 notas, sino repitiendo alguno de los dedos. Por ejemplo, hacer 4, 1, 3, 1, 2, 1. Y así en cada cuerda. Escuchémoslo en corcheas. 1, 2, 3, 4. De bajada. 1, 2, 3, 4, y... Listo. Y ahí tenemos muchas posibilidades para otras secuencias. Vamos a hacerlo en semicochas. 1, 2, 3, 4, y... Ya va. Entonces, esto puede hacer que ese ejercicio de 4 notas que repetíamos y repetíamos y estábamos cansados de hacer y no lo volvimos a hacer en algún punto, pues podamos retomarlo y nos ayude a mejorar en la técnica y en la independencia de carrera. Obviamente, cada quien toma el metrónomo y lo lleva a la velocidad que lo necesite. Eso fue todo amigos. Espero que este video les guste, les ayude para crecer en el instrumento. Y nada, no olviden suscribirse, darle like, darme sus comentarios si tienen algunas ideas de videos, pues no dudaré en tenerlas en cuenta. Y ya, nos vemos en la próxima. Chao.